En Más TIC, Mejor País, veremos cómo las TIC se extienden por toda Colombia. La ministra Karen Abudinen hizo el lanzamiento de la primera serie web sobre los riesgos en los entornos digitales. El plan Ejecutando y Conectando que llevará conectividad en tiempo récord a 300 zonas rurales del país. Los habitantes de Leticia ya disfrutan de cuatro nuevas zonas digitales. Los adultos mayores están logrando apropiarse de la tecnología. Los mensajes de nuestros amigos TIC y en las cinco cosas que no sabías hace un minuto, cinco síntomas para detectar la ciberdependencia. Bienvenidos a una nueva emisión de Más TIC, Mejor País, en donde nos mantenemos conectados con el día a día de lo que está haciendo el Ministerio de las TIC para que los colombianos tengamos mayor conectividad y con oportunidades para todas las regiones. En el marco del día contra el ciberacoso, nuestra ministra Karen Abudinen hizo el lanzamiento de EMIFAM, la primera serie web sobre los riesgos en entornos digitales. Una apuesta novedosa que no se pueden perder que busca fortalecer los hábitos saludables y la buena onda en la red. Seamos súper buena onda. No hagamos ciberbullying. Y para mí la tecnología se ha convertido en algo muy importante, porque hoy, gracias a la tecnología y a la conexión, podemos llevar educación, podemos llevar comercio, podemos seguir trabajando, pero también tenemos que saberla utilizar. En conmemoración al Día Internacional del Ciberacoso, el Ministerio TIC estrena la serie web juvenil EMIFAM, una iniciativa que busca prevenir los riesgos del ciberbullying en los entornos digitales. Este tema es sumamente importante porque realmente no todo es lo que parece, y más en redes sociales. Entonces, a veces, nosotros vemos perfiles que nos parecen muy chéveres, que nos agradan, pero realmente no sabemos lo que está detrás de ese perfil. Hacer estas pedagogías en plataformas digitales amplía el rango de personas a las cuales podemos llegar con esto que queremos enseñar a la gente. El ciberacoso es un tipo de agresión que se da a través de Internet y otras plataformas TIC, usando correos, mensajes o imágenes para herir o intimidar a otra persona. Y creo yo que también saber cuidarse, saber controlar el contenido que se publica en todo el mundo digital. Evitar compartir información, hablar con extraños, con personas que no conocemos. Bueno, esta serie web tiene un mensaje muy importante que rescató un montón y es la confianza en nosotros mismos. Esto primero, porque es súper importante ver el gran potencial que nosotros tenemos. Y segundo, que también es súper importante, es el buen uso de las redes sociales. Muchas veces no somos conscientes de que un solo comentario puede afectar mucho a una persona. No se desesperen, ya vamos al maquillaje. Compartir un video gracioso. Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus. Este virus puede habitar en cualquier parte, en personas y objetos con las que entramos en contacto diariamente. Otra importante noticia para las regiones fue el anuncio del plan ejecutivo. Y ahora tendrán más oportunidades a través de la conectividad. Ya inició la cuenta regresiva para hacer realidad uno de los planes más ambiciosos de los últimos años. Una de las tareas más importantes que me encomendó el presidente Iván Duque fue conectar, conectar el país en las regiones más apartadas. Con la puesta en marcha del plan ejecutando y conectando, se llevará conectividad en un tiempo récord a las familias de las zonas más apartadas del país. Son 10 semanas para conectar 300 zonas digitales en 98 municipios del país y en los 19 departamentos. 234 mil personas en las zonas más apartadas del país, donde el internet nunca ha llegado, lo vamos a poder tener. Porque nosotros ejecutamos y conectamos al país. Una inversión de más de 8 mil 100 millones de pesos que inició con esta primera fase y que la ministra selló con su firma para hacer realidad este pacto digital con los colombianos. Vamos con todas las buenas energías, con la pasión, con el conocimiento y que ustedes ciudadanos son lo más importante para llevarles los sueños. Estas zonas digitales estarán disponibles las 24 horas del día, de manera gratuita, para que las comunidades beneficiadas se conecten con el mundo y promuevan junto con sus gobernantes el desarrollo de sus regiones. Realmente agradecerles y decirles que estamos muy felices, la comunidad ecuativa, nuestros niños, nuestras niñas del municipio de Tangua, que hoy por fin vamos a tener internet. Todos los alumnos están en su casa, conectados con el medio, con los profesores, ha sido de verdad una gran luz en el camino y una gran esperanza. Lugares donde nunca habíamos tenido conectividad a internet. Gracias a esa excelente gestión, usted sigue demostrando que trabaja de la mano de las regiones. Ya le dimos la noticia a los municipios, están inmensamente agradecidos. Llegar con conectividad al sector rural es hacer grande este país. Es un esfuerzo que requiere el compromiso de todos, para que cuando llegue la hora CEO de estas 10 semanas, podamos alzar la mano en señales de la misión cumplida. Porque hoy eso es el internet, el internet es equidad, el internet son oportunidades, conectarse con el mundo es la oportunidad de seguir avanzando. Cada vez son más nuestros amigos TIC en Colombia, por eso este espacio es de ustedes, para que participen y nos cuenten cómo las TIC les están ayudando en sus regiones. ¿Quieres formar parte de nuestros amigos TIC? Grábate con tu celular de forma horizontal y cuéntanos lo que pasa en materia TIC donde vives. Estos son algunos de nuestros amigos TIC. Me ha servido para ser cocinero básicamente, porque he encontrado varias recetas en YouTube y pues me he puesto a hacerlas con mis amigos, con mi familia. Me conecta con mis familiares, con mis amigos. Gracias a esto puedo saber el estado en el que ellos se encuentran, puedo comunicarme con todos ellos, puedo realizar mi trabajo de una manera más cómoda. El internet se ha convertido en nuestra ventana al mundo. Desde ahí hemos podido realizar videollamadas con nuestros familiares que están lejos, hemos podido realizar videoconferencias con nuestro equipo de trabajo y hemos podido hasta realizar compras de supermercados. Los habitantes de diferentes regiones de nuestro país ya empiezan a comprobar que los compromisos se están cumpliendo. Como en Leticia, en el departamento del Amazonas, que ahora cuenta con cuatro nuevas zonas digitales. Conectividad es equidad. Gracias al plan Ejecutando y Conectando, los habitantes de Leticia en el Amazonas ya disfrutan de cuatro nuevas zonas digitales con un servicio gratuito de internet las 24 horas del día, los siete días de la semana. Anteriormente no contamos con internet, ahorita pues activaron estas nuevas redes de internet, creo que es una alternativa para mucha gente que no cuenta con internet en sus casas. Cuando utilizo el internet, pues más que todo se averigua para hacer trabajos educativos, para investigar. Yo uso la zona wifi para hacer trabajos de la universidad, proyectos, investigaciones. Gracias a esto también he podido comunicarme y estar más cerca de amigos y familiares usando redes sociales. También facilitar la descarga de los trabajos de los niños, el intercambio de la salud a través de la telemedicina. Todo eso agradecerlos gracias a esta conectividad que hoy nos presenta el departamento del Amazonas. Estas cuatro zonas digitales beneficiarán a cerca de 43 mil personas que habitan en el municipio de Leticia. Gracias a esta conectividad ya pudimos realizar la instalación de nuestros equipos para diagnóstico. Hemos recibido asistencias técnicas y vamos a poder realizar el parque en tiempo real a las diferentes plataformas del Instituto Nacional de Salud. Lo he usado varias veces, lo he usado con mi familia aquí al parque, que eran los sábados y domingos. Hoy es la primera vez que lo uso y está muy bueno, absolutamente barato, información, tareas de los niños, es muy indispensable. Por la zona wifi se puede uno conectar y así disfrutar una hora de servicio de internet, redes sociales. De esta forma la tecnología llegará a cada rincón de nuestro país para que todos los colombianos disfrutemos de los beneficios de la era digital. ¿Sabes qué es vamping? Uno, cuando las personas utilizan sus dispositivos hasta altas horas de la noche de manera constante, afectando su calidad de sueño. Dos, cuando las personas realizan un salto tecnológico al cambiar sus dispositivos o softwares por versiones más recientes. Tres, cuando las personas buscan páginas web o redes sociales clandestinas que se especializan en prácticas de vampiros. La respuesta en minutos. Camaxagua Estéreo es una emisora comunitaria de San Juan de Arama, en el Meta, que ha logrado unir a la comunidad campesina para desarrollar proyectos que beneficien a su región. Una muestra más de la importancia de estos medios de comunicación. Nuestra emisora comunitaria nos ha servido para así mismo divulgar esos procesos que llegan a nuestro municipio para que la gente pueda ser parte de ellos. Y siempre por medio de la emisora Camaxagua hemos avisado a nuestros, cuando hay sobre todo reuniones extraordinarias. Para los fieles de Camaxagua, ser el hombre malito arriba. Nosotros mantenemos comunicados con esa emisora, porque esa es la emisora de nosotros campesinos de acá del municipio. Hombre, no nos podemos quejar porque la comunidad participa llamando, enviando notas de voz, escribiéndonos a nuestro WhatsApp. Cuando de pronto hacemos una transmisión en vivo, se conecta como estamos haciendo ahorita. A través de la emisora también podemos difundir un proceso muy importante que hemos venido realizando en nuestro municipio, que es el mercado campesino. Allí los diferentes productores hacemos dar a conocer qué es lo que estamos produciendo en el campo, qué es lo que podemos traer para que la gente nos pueda comprar directamente sin intermediarios. Yo me siento muy orgullosa de ustedes, de lo que hacen, de lo que son los campesinos, de cómo podemos conectarlos. ¿Sabes qué es bumping? Si tu respuesta fue la número uno, estás en lo correcto. El bumping es un fenómeno cada vez más frecuente en las personas, especialmente en los adolescentes, quienes se quedan viendo celular, tablet, computador o televisor hasta altas horas de la noche. Esta práctica puede generar insomnio, fatiga, obesidad, dificultades en el aprendizaje y problemas para los ojos por la constante exposición a la luz de las pantallas en la oscuridad. Por ello, debes fomentar hábitos saludables para el uso de la tecnología. La eliminación de barreras normativas también está contribuyendo a mejorar los procesos de despliegue de infraestructura en las regiones. Y como lo dicen sus propios beneficiarios, eso les permite incrementar su desarrollo social y económico. Todos tenemos las mismas oportunidades con activos, sin importar nuestra ubicación, la cultura o la posición social, porque la conectividad es equidad. Disminuir la brecha digital en las regiones es una prioridad para el Ministerio de las TIC y con la eliminación de las barreras normativas se ha logrado acelerar el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. Cada uno de los municipios del país puede solicitar a la comisión que le sea identificado si cuenta con barreras normativas que impidan el despliegue de infraestructura TIC en su municipio, para que el Ministerio TIC pueda de esa forma priorizar al municipio en sus diferentes programas, particularmente los programas de generación de obligaciones de hacer, que generará mayor cobertura y por supuesto mayor beneficio digital para todos los colombianos. De 1.103 municipios que tiene Colombia, 804 ya cuentan con esta normatividad. Esto nos permite gestionar proyectos de impacto que contribuyen al cierre de brechas digitales, tener a la zona rural del municipio más conectada y por supuesto lograr un desarrollo tecnológico para aquellos que tienen poco acceso a las herramientas y plataformas digitales, puesto que contamos con la certificación de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, CRC. Bueno, indudablemente se mejora la calidad de vida de los ciudadanos de la región, hay mayor acceso a la conectividad y esto permite acceder a una gran cantidad de bienes y servicios que antes eran impensables. Igualmente abren la puerta a nuevas oportunidades de educación, de negocios y en particular a la competitividad de los ya existentes. Nos permite identificar cuál es la normatividad que puede impedir el despliegue de infraestructura en el municipio y poder realizar todas aquellas acciones que permitan remover esas barreras y nos puedan dar un concepto favorable por medio de la CRC. Gracias a esta iniciativa que se extiende por todo el territorio nacional, los colombianos tendremos las mismas oportunidades para estar en la Cuarta Revolución Industrial. La experiencia con la virtualidad ha sido muy buena, ya que uno puede investigar cosas nuevas como son las clases virtuales, mis tareas. El internet ha sido una herramienta básica para yo mantener informada, porque la familia que tengo lejos hago de cuenta que están cerca. Siempre que tenemos una duda podemos acceder a ella sin tener que incluso buscar de una manera tan agotante en libros que no dejan de ser importantes, pero que siempre podemos encontrarla mucho más sencilla. Gracias a la conectividad muchas empresas han logrado reinventarse para seguir adelante y usan el comercio electrónico como su principal herramienta, lo que está generando un crecimiento significativo de esta modalidad en el país. La región de los llanos orientales es rica en producción agrícola, sin embargo los productores agrícolas tienen dificultades en el momento de comercializar sus cosechas. Guarataro surge como una iniciativa de líderes gremiales, desarrolladores de software y productores agrícolas, para ver cómo aplicar la tecnología en la solución de dicha problemática y poder fortalecer las agremaciones campesinas y los productores agrícolas. Gracias a la plataforma pues nosotros hemos tecnificado nuestros cultivos, hemos tenido buena producción. El funcionamiento de Guarataro está basado en un enfoque sencillo y práctico, que permite una intermediación responsable entre productores agrícolas y mayoristas. Nos facilita porque ellos hacen el trabajo de investigación en campo con los productores regionales y sabemos que están cultivando las personas en el campo y cuando van a ser sus tiempos de recolección de cosecha, ya que nosotros podemos programar nuestras compras. El MinTip creó el programa de apps.co, nosotros nos inscribimos, fuimos favorecidos y como resultado de este proceso pudimos focalizar el proyecto y validarlo en campo con los actores involucrados en el proceso. Para las pymes en este momento es esencial poder hacer los procesos de digitalización rápida, poder comercializar sus productos a través de internet para comenzar a tener una reactivación económica de los flujos. Hoy tenemos ventas entre el 3 de mayo al 9 de mayo por 495 mil millones de pesos. Una gran noticia para el país gracias a la conectividad, porque la conectividad es equidad. 50 mil colombianos sin empleo tendrán la oportunidad de realizar cursos gratuitos virtuales. Para acceder a ellos es muy fácil. Ingresa a la página web del Ministerio de las TIC www.mintic.co.co. Busca la sección convocatorias. Allí encontrarás el enlace de la convocatoria. Haces clic y debes llenar un formulario muy sencillo. Para acceder a los cursos debes cumplir con los siguientes requisitos. Ser ciudadana o ciudadano colombiano mayor de 18 años. Estar actualmente sin empleo a causa de la pandemia. Tener disponibilidad de tiempo y las herramientas para desarrollar los cursos virtuales a través de la plataforma Coursera. Y tener un correo electrónico en el cual se realizarán los procesos de comunicación y notificación. Si cumples con los requisitos recibirás por correo la notificación de los cursos virtuales gratuitos de Coursera. A los que te puedes inscribir para formarte completamente gratis. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de septiembre. Mintic, el futuro digital es de todos. El 23 de junio inicia la recepción de propuestas de la convocatoria para desarrollar contenidos audiovisuales multiplataforma. Estas convocatorias están dirigidas a comunidades étnicas organizadas. Empresas productoras y operadores locales y comunitarios sin ánimo de lucro. Donde no solamente van a llegar a las microempresas o pequeñas o medianas empresas. Sino que también van a llegar esos recursos a los actores. Porque esto es muy importante para el gobierno. Proteger los empleos e impulsar estos proyectos. Por primera vez en la industria audiovisual colombiana. Esta línea de convocatoria aumentó el presupuesto en más de 500% con respecto al año 2019. Cuando fue de 4.500 millones. Es un excelente alivio para poder seguir desarrollando nuevas ideas. Seguir trabajando en guiones. Y seguir generando contenidos audiovisuales más interesantes. Y pues obviamente que sean del gusto de todo el mundo. Las propuestas se podrán subir a la plataforma desde el 23 de junio hasta el 13 de julio. Qué gran oportunidad y qué alegría de verdad saber que el sector audiovisual importa en este país. Pues la expectativa es obviamente poder participar de los beneficios y de los recursos económicos que nos están brindando a los pequeños realizadores y a las pequeñas productoras audiovisuales. Con esta inversión histórica de más de 23.800 millones se quiere dinamizar la industria audiovisual colombiana y mitigar las consecuencias que han afectado a este sector por la contingencia. Esta convocatoria es una excelente oportunidad de retomar, de seguir creando, de realizar y de producir nuevos contenidos audiovisuales. Que participen y se inscriban en las convocatorias del MinTIC y seguir construyendo historias y tener esa felicidad y esa satisfacción de compartirlas con los demás. Encuentra más información en www.mintic.gov.co ¿Quieres formar parte de nuestros amigos TIC? Grábate con tu celular de forma horizontal y cuéntanos lo que pasa en materia TIC donde vives. Estos son algunos de nuestros amigos TIC. Quiero agradecer al Ministerio de las TIC por facilitarme esta herramienta que me ha sido muy útil para continuar con mi proceso académico y cumplir con todos los trabajos establecidos por mi institución. Gracias al Internet hemos podido seguir desarrollando nuestras funciones a través de la virtualidad. En situaciones como teletrabajo es indispensable que el Internet se posicione cada vez más. En esta época de pandemia no puedo comunicar con mis familiares que están alrededor de Colombia. Me ayuda también a la labor diaria en mi trabajo y a hacer las tareas que mandan los profesores con mi niño. Cuando existe voluntad, todo es posible. Y nuestros adultos mayores son un gran ejemplo de ello. Ahora están adaptándose a los nuevos retos de la actualidad y han logrado apropiarse del mundo digital. Para enviar un contacto, digamos... Ha sido una cuestión difícil de asimilar, porque es que eso nosotros lo leíamos, era en los monitos animados, que mandrake, que distrae, que tenían teléfonos que se podían hablar aquí. Eso era fantasía. Y nosotros que somos los más miedosos, no, 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 a esto no hay que tenerle miedo. Todo, todo, todo se puede por el celular. Es muy fácil. Es muy bonita la tecnología que hay hoy en día. Lo importante es que los jóvenes aprendan que los abuelos no son el estereotipo de que nunca saben nada de tecnología. Pero entonces ya a medida que uno va preguntando y han tenido un poquito de paciencia, le han enseñado a uno y hay más o menos, manejo el WhatsApp bien. No tengo a mis familiares queridos, no los tengo cerca. Y gracias a esa tecnología, qué buena cosa los que no nos dicen, critica en vivo y en directo. Sobre todo por el celular, me he podido comunicar por videollamadas, por WhatsApp, he hecho cursos de cocina. Me puedo comunicar todos los días, además puedo ver en YouTube manualidades, recetas. Para usar la tecnología es necesario estar dispuesto y que te agrade la idea. Mandemos cosas de nosotras, de nuestra convivencia, recetas de cocina, cosas que nos convengan a nosotros, que nos sirven de noticias, pasarla bueno, a pasarla feliz. La ciberdependencia es un comportamiento obsesivo que nos apega al celular o al computador, entre otros dispositivos. Por eso debemos estar atentos a sus síntomas para evitar caer en esta práctica compulsiva. Estas son las cinco cosas que no sabías hace un minuto. Si cada vez pasas más tiempo conectado y hasta prefieres dejar de lado todo por permanecer en línea, puedes estar cayendo en la ciberdependencia. Un fenómeno que pueda cargar desórdenes en tu comportamiento social y personal. Por eso, en las cinco cosas que no sabías hace un minuto, te presentamos cinco síntomas para detectar si sufres de ciberdependencia. Uno, tecnoansiedad. Es cuando experimentas incomodidad o inestabilidad al no tener cerca tu celular o cualquier dispositivo que permita conectarte con los demás. Dos, apego enfermizo. Es cuando permaneces por largos periodos de tiempo revisando tus redes o las diferentes aplicaciones virtuales hasta perder la noción del tiempo. Tres, síndrome de alienación. Es cuando experimentas sentimientos de soledad, tristeza y depresión o pensamientos de menosprecio o rechazo de parte de las personas cuando no estás conectado. Cuatro, taxiedad. Es cuando experimentas sentimientos de angustia cuando envías mensajes a tus contactos y no recibes respuesta inmediatamente por parte de ellos. Cinco, textofrenia. Es cuando revisas constantemente tu celular porque crees haber recibido mensajes sin que esto suceda generando intranquilidad. Si presentas uno o más síntomas, es aconsejable que reduzcas los tiempos de conexión. Programes acciones fuera de línea, hagas actividades físicas y retomes hábitos como la lectura y la escritura. Así termina Mastic Mejor País. Envíenos sus comentarios a nuestro correo electrónico direccionprogramamintic.gmail.com o participen en nuestras redes sociales con el numeral Mastic Mejor País TV. La consigna como siempre es protegernos entre todos. Es un acto de responsabilidad social que empecemos por el autocuidado. Seamos conscientes de los riesgos y no nos relajemos con las medidas de prevención. Nos vemos en nuestro próximo capítulo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!